Que la pandemia tiene que significar un momento para intentar salvaguardar la vida de los hombres y mujeres que habitan en este país como el resto del mundo. Y algunos grupos, por parte de la derecha española, han entendido que esto no es ni más ni menos que una oportunidad para derivar un gobierno democrático y legítimo. Algunos, en vez de entender que lo primero es salvar las vidas, salvar nuestra economía, salvar nuestro país, han entendido que esto es un buen momento para derivar un gobierno porque entienden que el país es suyo o es de su propiedad y que esto es una oportunidad, cuando lo que es es un auténtico drama que tenemos que intentar solucionar. Yo creo que lo que tendría que hacer la derecha española, si a veces tan patriota se siente, es ponerse al lado de su gobierno, al lado de su pueblo, para defender que en el futuro tengamos empleo, tengamos servicios públicos. Lo que pasa es que eso les cuesta mucho trabajo porque eso de que la gente tenga un salario digno y tenga una sanidad pública no les va. Centro de salud. Un colapso que, primero, hay una falta de personal, evidente. Durante muchos años se está privatizando la sanidad pública sin la contratación necesaria de personal, mientras hay gente, hombres y mujeres que estudian en las universidades españolas que se tienen que ir a desarrollar su trabajo, su empleo, fuera de España porque aquí no había hueco y ahora se demuestra que evidentemente había sitio y espacio, lo que pasa es que hay un plan privatizador. Bernando Luz es uno de los lugares de España, una de las comunidades autónomas de España, donde menos PCR se están realizando, junto con la Comunidad de Madrid, que en los últimos días está también en la misma línea. Tercera cuestión. No tiene sentido que la atención sanitaria se reduzca a tan solo un 30% de forma presencial. Es decir, que ahora atenderte el médico, que te atende el médico, tu médico, resulta que casi una atención, un concerte, como contratar a Vodafone por internet o a Yastel. Es una auténtica vergüenza. Y todo eso, en el fondo, es por una cuestión muy simple, porque ellos entienden que en su plan privatizador, si ahora se ponen los recursos necesarios para la sanidad pública, cuando acabe la pandemia, nadie tendrá excusa para retirarlo. Como ellos no quieren potenciar la sanidad pública, saben que lo que se instale para hoy y se potencie y se fortalezca la sanidad pública, al día siguiente no van a poder retirarlo porque el pueblo no va a permitirlo. Y la gente y la ciudadanía de los pueblos, de las ciudades, no va a permitir que se vayan sus médicos. Por lo tanto, estamos en un momento complicado y donde se demuestra que para un país fuerte y una España consolidada y cohesionada de futuro, necesitamos una sanidad pública. Sin una sanidad pública, no hay un país serio. El Gobierno andaluz ha modificado, ha hecho un decretazo para modificar el decreto de la Ley de Servicios Sociales, que es la responsable de la Ley de Dependencia. Para una cuestión, para ocultar y provocar que haya mayor opacidad, que los ayuntamientos, a través de sus trabajadores y trabajadoras sociales, y el propio ayuntamiento, tenía conocimiento de cuál era la situación de sus vecinos y sus vecinas, para saber si estaba ralentizado, si no se estaba revisando los casos. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía bajo el argumento de que elimina burocracia? Eliminar que la capacidad de los ayuntamientos de intervención, que los alcaldes y alcaldesas y los ayuntamientos y los trabajadores sociales no sepan lo que ocurre. Si los ayuntamientos, que son la administración más cercana y que los vecinos y vecinas saben que siempre van a su ayuntamiento a reivindicar que su mayor tiene un problema, si no lo conocen, pues no se actúa. En fin, algo muy perverso, y es que la Ley de Dependencia no se aplique. Porque aquel que tiene mucha capacidad económica no le hace falta la Ley de Dependencia, puede pagárselo de forma individual. Por eso necesitamos una sanidad y unos servicios sociales potentes. Hemos conocido cómo las trabajadoras de ayuda a domicilio se están incorporando a atender a los mayores sin que se le hiciesen los PCR, porque la Junta de Andalucía considera que no es personal sociosanitario y, por lo tanto, se incorporaron sin saber nada, con el riesgo que supone para atender a personas mayores con dificultades, que creemos que los fondos europeos que van a llegar son toda una oportunidad. ¿Digo esto por qué? Porque nosotros, estos fondos europeos, no pueden ser, y lo digo literalmente, para arreglar cuatro rotondas. Entendido, y le pongo un ejemplo llamativo. Tienen que ser para transformar la realidad. Esta epidemia, como hemos comentado antes, nos ha dejado claramente situados en un país que tenemos muchas dificultades y muchos problemas, de muchos años de neoliberalismo que han tomado unas decisiones económicas que no compartimos. Y es, por ejemplo, el desmantelamiento de la industria. Hoy en Hinojosa, por ejemplo, estamos aquí, o en cualquier sitio de la provincia de Córdoba, cada vez hay menos fábricas e industrias. Tenemos recursos endógenos, Andalucía, en nuestra provincia, una tierra rica, el mundo de la agricultura, la ganadería, en recursos naturales, y no tenemos industria. A su vez, estamos viendo como tenemos una falta de servicios públicos evidentes. Hablamos de profesionales sanitarios, de la educación. Por lo tanto, los fondos COVID yo creo que tienen que tener un elemento fundamental, basado en dos cuestiones. Primero, fortalecimiento de los servicios públicos. Y segunda cuestión, la generación de empleo, y eso es industrializar el país. Creo que podemos tomar decisiones importantes para industrializar con nuestros recursos propios. Y el Estado, como tal, tiene que también participar en la economía. No compartimos las tesis de que solamente la economía tiene que estar en manos privadas. Hoy ha habido un debate que nosotros compartimos, por ejemplo, que está en los medios de comunicación, el planteamiento del cierre de Alcoa en Galicia. Hay una parte del gobierno que reivindicamos la nacionalización de Alcoa. Supone que una empresa que era pública, que se privatizó, hoy va a despedir los puestos de trabajo. Nosotros lo que reivindicamos es que pase a manos del Estado y que el Estado genere riqueza, genere empleo y, además, controlemos la economía en sectores fundamentales, como en este caso la siderurgia. En el momento de recortes en el nivel europeo, España tiene un ligero aumento, un ligero aumento, pero es un aumento, un momento complicado, de la PAC. Ahora, otra cosa sería, y yo eso sí estoy de acuerdo, es que hagamos un análisis real de lo que es la PAC. Porque la PAC no puede servir para enriquecer a terratenientes y a grandes propietarios. La PAC tiene que ayudar al pequeño y mediano agricultor a desarrollar su trabajo, a generar puestos de trabajo, a generar riqueza, a ayudar al movimiento cooperativo, a potenciar nuestros municipios. Lo que no puede ser enriquecer a cuatro o cinco, que en estos últimos 30 años se han enriquecido a costa de un sector que está sufriendo muchas dificultades. Todo se ha dicho de paso porque las grandes comercializadoras cada vez especulan más con el precio de origen y hacen que la producción sea complicada. Pero eso es una cuestión que yo comparto y creo que habría que tener una análisis real de lo que supone la PAC para la mejora de la productividad, de la generación de empleo, de la riqueza, de la cohesión en el territorio. Y otra cosa es que haya menos dinero. Eso es mentira. Hay más dinero. El otro día nos dieron los datos delante de todo el mundo, público y notorio, y España, en este contexto complicado en Europa, va a tener un aumento de la PAC. Por lo tanto, es una gran noticia. Yo también vuelvo a repetir que entiendo que a la derecha le duela, que cuando gobierna la izquierda lo único que hace es aumentar los presupuestos y beneficiar a la gente norma y corriente. Pero bueno, que se pongan a trabajar y a ver si aprenden un poco.